Bebecito bebe, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Tienes un besito o un naki, una flota como Nara Saki Viendes los motores, cago a Saki, en la discota Jenny Llegaron los canos, aquí no le pares El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebe Taqui taqui, taqui taqui rumba